¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido Sporting 0, Almería 1, derrota a Ines Tremis, robazo en nuestra puta cara en el molinón, y es lo que hay. ¿Todos felices, todos contentos? Vamos a hablar del partido. Antes de nada, me gustaría pediros disculpas porque sé que me fumé los dos últimos postpartidos, contra Valladolid y contra Lugo. Contra Valladolid estaba en la otra casa, contra Lugo estaba con todos los colegas en una casa rural. Entended, pues, que tenía otra prioridad que no fuera grabar un vídeo para YouTube, ¿de acuerdo? O sea, que si estáis de acuerdo bien, si no, pues es lo que hay, tampoco hay otra excusa. Los directos los tuvisteis en Twitch, que bastante fue para lo que se vio, porque llevamos unos partidinos que delita, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar del de hoy, que es el que nos concierne un partido que, bueno, pues perdimos, llega el líder de segunda con un equipazo y pierdes, ¿vale? Bueno, pues a priori no suena catastrófico, pero es que, bueno, después de ver el partido, una primera parte que ellos pasaste por encima, una segunda parte que poco a poco te fueron comiendo la tostada, en la que tú ibas viendo lo que estaba pasando y Gallego, ¿no? O sea, yo creo que lo íbamos viendo todos menos Gallego, que luego además hay una jugada súper clara, que hay un penalti brutal a Puma Rodríguez, que el árbitro se fuma, y al final, en una jugada que yo no sé por qué cojones no se clava una hostia, un pavo cuando va subiendo la banda, cuando se está acercando al área, tuviste para hacer 75 faltes para frenar esa jugada y no lo haces hasta que te mete un gol, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que la situación ya un poco confusa. Por una parte, ves que el equipo mereció más, por otra parte, ves que acabas perdiendo el partido. Primero, porque el árbitro te la lías, segundo, porque te lies tú solo y tercero, pues porque ellos no son cojos. En fin, que bueno, pues la primera parte tuvimos sobre todo, creo que la más clara zona de Yuka, que fue cuando se lesionó, creo, Carrizo. Queda solo delante del portero, falla, y ahora mismo Yuka, yo, pues no sé qué pasa, que no mete gol, lo fácil no lo mete, lo mete de cabeza, no sé. Nos cuesta meter gol a Cristo, nos cuesta, vamos, y es más fácil ver a Dios que que el Sporting me da un gol ahora mismo. La semana pasada tengo que meter un bojón para empatar, no sé, y una cosa muy extraña. Y luego ya en la segunda parte, bueno, pues se nos lesionó el Canela, Saitor, una putada, porque vuelvo a deciroslo, bueno, no os lo dije, en los directos sí, pero tal vez estos tres últimos partidos hayan sido los tres mejores partidos de Aitor esta temporada en el Sporting. Y ahora lesionó, os esperemos que no tenga nada. El primer cambio fue Ezi, Aitor por Puma, por una lesión, y el segundo cambio ya quitará a Gaspi, por Nacho Méndez en él, cerca del 80. Cuando ellos ya te hicieron un lío en esta banda derecha, ya quitaron al pavo que estaba por delante de Pozo, pasaron a Pozo al extremo, metieron a Juan Juanito, reforzaron esa banda por la que llega el gol, Grajera estaba fundido, nos retocaste ahí, Gaspi llevaba fundido bastante tiempo, no sé, macho, galleguín, hijo. Aunque solo sea por físico, Rubi hizo una parada para el cambio de lesión, dos parades para dos dobles cambios, y pum, físico, 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 te comió. Aún así, tú viste, repito, la jugada del penalti del Puma, que hay una jugada que acaba en gol, bien anulado por fuera de juego, pero con un penalti que ya es clamoroso. Si no visteis la jugada, os invito a que la veáis, porque vamos, Puma, hace un Ronaldo Chop la clásica de pisada de tacón, y llega un pavo como una ovella, metió una embestida de la hostia dentro del área, que el Puma, claro, ¿sabes cuál es el problema? Que el Puma no quedó en el suelo haciendo como que ya había atropellado un tanque, porque si se queda en el suelo dando vueltes y empieza a hacer ahí breakdowns un poco y da dos mortales y se tira ahí, seguro que lo revisa, pero bueno, lo del árbitro también, el que era dentro llevaba una flipada hoy, hermano, a Villalba lo tenía abrasado, cada vez que Villalba decía, oye, árbitro, que te calles, que te saco amarilla, no sé qué. Porque el Chumi, el pavo es el central, el Chumi, soy fan de Chumi, o sea, Chumi y el intocable. Chumi, hermano, si no hizo siete faltes el solo a Yuca, no hizo ninguna. Cada vez que Yuca controlaba de espalda, pum, rodillazo, pum, agarrón, pum, brazazo, pum, no sé qué, pum, codazo. Seis o siete faltes solo les hizo el Chumi. Cero amarillas. O sea, lo de reiteración en este caso, pa' mis cojones 33. Pues bueno, pues nada, cuando ya te vien un árbitro así con esa predisposición a tocarte la polla, pues también que quis que te diga. Que luego al final falles tú por primo, porque el gol tiene que ser tú un primo y no saber en qué minuto tú estás, no saber lo que tienes que hacer. O sea, es que ahí tienes que meter una hostia, uno criminal. Pero es que, además te lo he comentado por mi pa', que yo no me doy cuenta ahora mismo, que bien todo porque sacamos una falta ahí hacia atrás haciendo gilipollas, que también puede ser, que también puede ser. Pero bueno, metió en el 94 Pablo Pérez y ya me dirás tú pa' qué, un cambio revulsivo total gallego. Yo lo de gallego leyendo los partidos chavales, yo de verdad, eh. Joder, es que madre mía, es que me tocan los cojones, eh, porque estás viéndolo. Estás viendo que, por ejemplo, hicieron antes y cambió en la banda derecha y te estaban destrozando por ahí. Las pillan un podía, Pablín cada vez que subía costaría el horror bajar. Joder, macho, si ustedes te quitan al extremo y te adelantan a la lateral, pues yo qué sé, pues probad tú a meter a Craves y adelantar a Pablín, ¿sabes lo que te digo? O al revés, o dejes a Pablín y metes a Craves por delante. No lo sé, hermano, no lo sé. Que, no, ¿sabes lo que sí sé? Que llevamos un punto de 12, eh, y ya no estamos ni en el censo directo, ni playoff, ni se espera. Estamos ya, dirección a mitad de tabla, eh. Eh, el fin de contra Zaragoza. Que sí, no, es que Zaragoza tampoco pasa nada porque lleven nueve empates seguidos, eh. Cuando subió el Sporting con Abelardo, ¿cuántos partidos empataron? Pregunto, eh, solo por un dato. A mí que venga algún empate es lo que tú quieres, hermano. Zaragoza ahora mismo, eh, pues, escucha. Lo que seguramente viene, ya de no sacar un punto de 12, eso seguro. Y poco más que añadir, gente, ¿qué queréis que os diga? Y es lo que hay. Ahora voy a seguir en directo viendo la Champions, que quiero ver un poco qué pasa por ahí por la fase de grupos. Espero vuestros comentarios abajo. Vuelvo a pediros perdón por fumamedos pospartido. Recuerdo que en Twitch seguimos con los directos del tirón. Con todos los reaccionando y con toda la pesca. Y nada, que a seguir, a seguir. A ver cómo nos espera el fin de semana. A ver si no tienen ahí todo. Y yo qué sé, hermano. Es que vaya, vaya, vaya... Quedas con una cara primo, tío. Y tú, a ver, ¿qué pasó aquí? Pues nada, que nos lo endiñaron. Sin nada, sin nada, nos lo endiñaron. Paca, ya está. Así que nada, gente. Un abrazo. Seguimos ahí fuertes. No olviden dejar su me gusta, su suscripción. Y para adelante, y para adelante. A seguir. Te voy a quedar mucho, eh. Me queda mucha liga, te voy a... Eh. Te voy a quedar mucho, 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 eh. Gracias por ver el video.